¿Qué es la entrega de 5 reconocimientos más en su domicilio? Ayer iniciamos con los adultos mayores, una mujer de 102 años que el 7 de octubre cumpliría 103. Nos sorprendió porque está en excelente condición de salud. Él platicó muy amenamente con nosotras, que estuvimos ahí la diputada Araceli y yo. Después le entregamos a un adulto de 100 años. Hoy empezamos con el señor Ángel Pérez y estaremos entregando a también adultos que se destacaron en algunas otras disciplinas. Vamos en este momento con Gil Cabrera Agudiño, que es un destacado villalvarense que ha sobresalido en el ámbito deportivo. De hecho, hay una unidad que lleva su nombre. Lo vamos a ir a buscar a su domicilio y entregárselo. Vamos a ir a su chiclán a entregarle a otra persona también que se ha destacado en el ámbito de trabajo comunitario. Apoyo de labor humanística, que es una de las categorías. Vamos a ir a Caleras a entregarle a un adulto mayor por 105 años de edad. Y posteriormente también aquí en Colima. Entonces, es lo que vamos a estar realizando hoy como trabajo. De cualquier manera, a pesar de estar en receso legislativo, pues no paramos. El trabajo de verdad no para. Estamos revisando en el cambio que hubo de comisiones legislativas. La entrega a recepción, ver también pendientes, rezago legislativo, para poder hacer alguna calendarización y a la brevedad posible, pues abatir el rezago que tenemos. En el caso de Educación y Cultura, pues sigo siendo presidente a la misma, desde el inicio de la legislatura. No tenemos dictámenes pendientes en lo que corresponde a Educación y Cultura. Nos dimos oportunidad de poder, antes de que terminara el periodo ordinario, pues hacer los dictámenes que estaban pendientes. Nos quedó, pero porque la misma ley no lo permite, poner a consideración de pleno el dictamen en donde se considera a José Guillermo Ruelas Ocampo como personaje ilustre del Estado de Colima, a propuesta de algunos diputados, una iniciativa que se presentó. Sin embargo, la ley que permite declarar a personajes ilustres en el Estado de Colima señala que para que esto sea posible, debe de tener cinco años definada la persona, lo cual él apenas va a cumplir un año. Sí es un personaje destacado, sí por 50 años fue formador de muchas generaciones, sin embargo, hay una ley que no permite que se le declare por el momento personaje ilustre del Estado de Colima. Sin embargo, no la vamos a sacar al pleno para que esta no se vote en contra y no se deseche y la vamos a dejar como un tema pendiente para que veamos si hay alguna modificación o en lo futuro alguna otra legislatura decida hacerlo. Entonces, es lo que tenemos pendiente, que nos quedó pendiente en la Comisión de Educación y Cultura y en cuanto a lo demás, pudimos emitir todos los dictámenes que corresponden a nuestra comisión. Tras estos cambios en el Congreso, ¿cómo se siente el ambiente ahí en el interior del Congreso? Pues estuvimos ayer ahí en una relativa calma. Al inicio fue algo que realmente no fue del agrado de algunos compañeros diputados y más que señalan que venían trabajando la comisión, pero no es porque se trabaje o no se trabaje, simplemente en una recomposición, en una recomposición que se hace por quienes se salieron de una bancada, por quienes se integraron otros grupos parlamentarios, se decidió hacerlo de esta manera. No tiene ninguna dedicatoria especial, simplemente en una reconfiguración política al interior es que se dio este cambio de comisiones y que con el ánimo de que se pueda abatir el rezago legislativo. Simplemente ayer nos juntamos con la Comisión para Instalar Estudios Legislativos y Juntos Constitucionales, de la cual formó parte y que la diputada Remedios Olivera es presidenta y hay 137 iniciativas que no se han dictaminado. Entonces, pues ya ayer nos dimos a la tarea de que nos las enviara, las vamos a revisar, las vamos a agrupar por temas y vamos a señalar un calendario para que en términos de tres, cuatro meses, pues podamos ya tener todos esos dictámenes pendientes y tener ahora sí abatir el rezago. Esa es la idea. En lo personal, como diputada, yo sigo con las mismas comisiones, formando parte de las mismas. No hubo ningún cambio en cuanto a mí se refiere, pero seguiremos de manera responsable trabajando y dando resultados. Estamos organizando la ceremonia, aquí de una vez le digo a Lupita, para el día lunes. Como ya vieron, tenemos libre la que es la plaza La Bandera y bueno, pues eso nos va a permitir seguir cumpliendo con lo que es el reglamento. No lo habíamos hecho actualmente porque también las escuelas no tienen clases presenciales y lo vamos a estar haciendo ahí, cuidando todas las medidas sanitarias debido a la contingencia. ¿Cambiará el formato entonces de la ceremonia? Sí, pues hoy no se invitará a alumnos porque no los queremos exponer, pero va a ser con el personal del Congreso, con los diputados y con quienes nos han estado auxiliando para la escolta. Pero sí, no queremos dejar de hacer honores en una plaza que está destinada para eso y que el mismo reglamento lo señala. ¿Cuál es el nombre de la plaza, perdón? A La Bandera. A La Bandera. Se habían hecho las ceremonias de manera itinerante, ¿no? Así es. Se habían hecho así porque al estar ocupada ese espacio, de cualquier manera nos servía estar en las escuelas primarias, escuelas secundarias, en plazos públicos, porque estuvimos en algunos ayuntamientos, pues interactuando. Es bueno, también vamos a ver esa opción cuando se regrese a clases presenciales porque las escuelas, los alumnos, se motivan y se sienten contentos cuando los visitan algunos diputados y diputadas porque realmente a veces ni siquiera saben quiénes son. Les explicamos un poco la función porque tampoco los niños lo estudian en la escuela, pero en la práctica ver que ese es su diputado, que ese es su diputada, que es quien hace las leyes, quien hace el marco jurídico y que se aplique para que ellos estén en las mejores condiciones. Creo que es mejor en vivo y que se aprende más que a veces en cuestión teórica. Y eso nos ha motivado también. Y aparte, nos involucramos en las escuelas, les apoyamos en algunas de sus necesidades más apremiantes y bueno, esto nos fortalece a todos. Acuerdo. Gracias, diputada. Gracias.